Hacienda García Abajo Expertos en ganado brahman rojo y gris en Colombia Ubicados en el valle geográfico del río Cauca En estribaciones de la cordillera central El ganado brahman de Hacienda García Abajo Es producto de la alta genética y selección En la descripción del video te dejaremos los datos de contacto Por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta A continuación te dejamos con los mejores ejemplares de Hacienda García Abajo 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 Hacienda García Abajo